Y vamos a ver, Yorela de Voto, cómo vivió, cómo se vivió el ambiente del partido en Mixtura. Aquí la nota. Cientos de personas vivieron minuto a minuto toda la emoción del Partido Perú-Venezuela en la Feria Gastronómica Mixtura 2012. Desde temprano miles de fanáticos se listaban para brindar su total apoyo a la bicolor. Perú 2-1. ¿Coles de qué? ¿Coles de Pizarro? Perú 2-0. Arriba Perú. ¿Gana o no gana Perú hoy día? No sé, 2-0. ¿Goles de quién? De Paolo, de Vargas, pues. 18-0, hermana. Creo que 2-0, 2-0, dos goles de qué? De Paolo y de Pizarro. ¿Confías tú, confías o bien la selección? Por supuesto, hermana, yo siempre voy a confiar. La principal feria gastronómica del país no era ajena al encuentro entre peruanos y venezolanos. Mientras que la gente degustaba de las delicias que nos ofrecía la comida peruana, todo iba quedando listo para el esperado partido. Se instalaron en puntos estratégicos cinco pantallas gigantes especialmente para la ocasión. Seguimos aquí en Mistura y esta es una de las pantallas en donde se podrá apreciar el Perú-Venezuela. Los equipos saltaron al campo de juego y la alegría de los hinchas se hizo presente. La tensión, el suspenso y las ganas de gritar un gol peruano se hacían esperar. Fue aquellas de las noches donde el sufrimiento nuevamente se hizo presente. Fue esa de las presentaciones donde la dicha justifica todo. Perú volvió a dar una alegría a todos los hinchas a pesar que los venezolanos se adelantaron en el marcador. Los nuestros nunca bajaron los brazos y en el segundo tiempo los peruanos se encargarían de que la victoria luego de varias fechas se vuelva a quedar en casa. El once de Marcarián salió con todo a buscar el empate y este llegó de inmediato. A los 46 minutos, Diego Sanfán puso a todo el Perú a celebrar. El grito de Perú-Perú volvió a sonar. La felicidad de embargar a todos los peruanos que orgullosos se adelantaban y confiaban en la victoria blanco y roja. Y el éxtasis llegaría nuevamente tras el segundo gol. Nuevamente Fanfán anotaba y daba el triunfo para los peruanos. Los hinchas estallaban de júbilo. Luego de varias fechas Perú consiguió una victoria y las esperanzas de estar en Brasil 2014 vuelven a tomar fuerza. ¡Arriba Perú! Al final se sufrió pero se ganó. Pero ganamos y yo te dije dos a uno, ¿sí o no? ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? ¡Echo verde con que nos iban a ganar! ¡Y dónde están! ¿Y dónde están? ¡Echo verde con que nos iban a ganar! ¡Y dónde están! ¿Quién nos viene ahora? Ganarle a Argentina. Messi, cuídese. ¡Gracias! ¡Gracias!